Estuvimos confirmándolo nuevamente porque, bueno, obviamente hay una demanda interesante de la gente de la oficina, de los compañeros de trabajo de aquí, que habíamos tomado un muy buen ritmo de trabajo para dar respuesta a la gente. Y, bueno, la verdad que yo la definición la tomé reflexionando acerca de toda la situación que pasó. Esto fue desde un principio indeclinable, el Intendente también me pidió que lo repensara, que reflexionara al respecto los efectos también que podía tener en la dinámica de la Secretaría. Pero sí, el 28 estoy dejando el día jueves, así que ya a partir del 1 de marzo seguramente habrá algún otro nombre, otra persona aquí en la oficina. Yo, obviamente, aprovechar, creo que fue uno de los primeros medios que estuvo siempre cuando yo asumí en la Secretaría, agradecerles a ustedes el acompañamiento, sobre todo en esto, ¿no?, de la que les llegue la información a la gente, difundir con objetividad los programas, la información que la gente necesita. Y, obviamente, a la gente de la oficina que cuando yo llegué, la verdad que siempre hubo predisposición para trabajar. Lo único que yo humildemente traté de hacer es potenciar todos los valores que hay aquí dentro de la Secretaría, un montón de gente muy valorable que antepone toda su cuestión personal por sobre la comunidad. Y, bueno, se fueron generando lindas cosas que creo que pueden continuar de la manera en que viene, porque ellos han encontrado también un clima propicio para desarrollar la tarea. Y está muy tranquila la oficina, tranquila en las relaciones, y eso ha permitido que la gente pueda ser contenida, atendida y resuelta su situación. Así que, bueno, a partir del 28 sí dejo de ser el secretario del área. ¿Y de ese algún nombre ya? La verdad que desconozco. Nosotros hemos estado en estos días con las actividades programadas para el aniversario de la ciudad y hemos estado con el Intendente en varias oportunidades charlando. Y, bueno, la verdad que no hemos hablado de ningún nombre en particular. Seguramente ya lo deben tener resuelto para, bueno, es un área, como ustedes siempre dicen, muy sensible, que no puede estar sin conducción, porque la verdad que vienen temas importantes. Pero si bien ayer lo hablábamos con la Ministra Sanders, la verdad que todo lo que es el plan calor, los kits escolares, bueno, los refuerzos alimentarios y un montón de situaciones ya están resueltas, licitadas, adjudicadas. En la mayoría de los casos la leña ya se está copiando y, bueno, solamente resta la entrega que va a ser también programada. Y lo mismo pasa con los kits escolares. Así que la verdad que no hay grandes trabajos para hacer más que dar continuidad a lo que se viene realizando.